Estar siempre fashion es saber que la moda y sus cambios vienen asociados a cambios políticos, sociales y culturales y muchos de ellos están vinculados con temas como las pandemias o los conflictos bélicos. Sobre esto le preguntamos al docente e investigador de la Facultad de Diseño de Vestuario de la UPV, William Cruz. Bienvenido. Hola Bea, querida, gracias por invitarme a tu programa. Siempre es bueno conversar con vos de moda. Y sí, las crisis definitivamente han sido significativas para la historia del desarrollo de la moda, no solamente en términos de cómo se viste la gente, sino también en cómo la industria se tiene que ajustar a las nuevas demandas que van surgiendo con los cambios del tiempo. Y si uno fuera a buscar momentos históricos que han sido significativos para hoy, es necesario mencionar, por ejemplo, las dos guerras mundiales que significaron repensar muchísimo la ropa en términos de la funcionalidad. Por ejemplo, en virtud del ingreso de las mujeres a la vida laboral de una forma mayoritaria, habría que pensar también en la producción de ropa masiva firmada por diseñadores, que fue un proceso que se inició en la Inglaterra de la Segunda Guerra Mundial. Y si uno fuera a pensar, por ejemplo, en crisis económica, la crisis del 29 fue central para unir a los artistas, trabajando fuertemente con los diseñadores de moda para generar capital y sobre todo inyectarle un poquito de creatividad a la industria en esos tiempos críticos. Gracias, William, por esos detalles tan específicos acerca de cómo la moda se ha visto transformada o ella misma transforma nuestro entorno social. Cuando William hablaba de la Primera Guerra Mundial, se refería a que en ese entonces los hombres fueron llamados a los campos de batalla. Se necesitaban personas para trabajar el campo, entregar el correo, salir a las factorías a confeccionar los uniformes que requerían los soldados en el campo de batalla. Y esas tareas debieron cumplirlas las mujeres y para lograrlo con suficiencia, pues acudían al ropero de sus esposos y tomaban los pantalones que ellos habían dejado. Ese fue un momento muy específico de la moda en el que la mujer, por necesidad, se apropió de los pantalones. Y en la Segunda Guerra Mundial, cómo no, un gran referente, el nuevo look de Christian Dior. Luego de años de guerra, de dolor y de zozobra, el diseñador Dior dijo, necesitamos moda, alegría, espectáculo, que la mujer se sienta guapa. Pues creó ese nuevo look que se gastaba metros y metros de tela, que exaltaba su silueta, que hablaba de su estilo femenino. Incluso en algunos países dijeron, no nos parece razonable que luego de tantos años de guerra, vamos a gastarnos dinero en tantos metros de tela. Pero Dior dijo exactamente lo contrario. No, señores, después de tantos años de guerra, necesitamos belleza, necesitamos indulgencia y eso nos lo proporciona el vestuario. Y un elemento que también nos dejaron las guerras en términos de moda es la gabardina, sí, el trench coat o abrigo de trinchera, que es su nombre exacto. Exacto. Esa fue una propuesta de Burberry en Londres, el británico, durante la Primera Guerra Mundial. Se requería un abrigo que cuidara, que protegiera a los soldados en las trincheras específicamente. Un abrigo de tela impermeable, con charreteras para sostener el kepis, con bolsillos muy amplios para que no se mojaran ni las municiones ni los mapas. Y con un cinturón, con una hebilla, que nunca se usa. ¿Por qué? Porque lo que se necesitaba era que el soldado nunca tenía tiempo de abrocharse esa hebilla. Entonces, siempre va atada en un nudo. Esos son los elementos que estas situaciones lamentables y dolorosas le han aportado al universo de la moda. Porque estar siempre fashion es reconocer también que la historia se compone de aquello que lucimos y que habla de los cambios en nuestros tiempos. Hasta pronto.